El Señor, ¿podemos darle un aplauso al Padre? ¡Amén! Un día inolvidable, hermano, un día del Padre, hijo, un día inolvidable. Un día para memorizar, para recordarse toda la vida. Porque hoy, hoy se va a sepultar ahí el viejo hombre. ¡Amén! En nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 2, Libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a leer del verso 12 al 15. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este día hermoso. Gloria al Señor. Santo es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. El alma adora a Jesús. Gloria a Dios. Colosenses, capítulo 2, verso 12 al 15, dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y del Espíritu Santo. El secreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Juntamente con Cristo somos resucitados! ¡Aleluya! ¡Hoy hay nueva vida en Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Padre! ¡Gracias al P futuro de Dios! ¡Gracias al Padre! ¡Que es este día que se llenó tu presencia! y Padre guía, nos dirigen en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor, hoy van a ser sometidos en las aguas. Nuestra amada hermana, Gloria al Señor, por fin llegó el día, fe María. Aleluya, fe María Blanco, y es tía de la pastora Ana Celeste y hermana de Caridad Blanco. Gloria al Señor, también estará siendo sometido en las aguas Joan Pérez Duarte. Mi hermana, María Duarte, y un miembro de la iglesia de la pastora Benita Santos, Isaías Antonio Hidalgo. Amén. Un aplauso al Señor por esta tremida. Han tomado una decisión. Aleluya. Y se han conservado en el Señor, y han dado testimonio, y se han mantenido fiel en los caminos del Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Dios, aleluya. En especial, estas tres vidas, gloria al Señor, a todos los hermanos, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, por este hermoso momento. Gracias, Señor. Vamos a entonar un himno del himnario, adelante, y ahorita vamos a cantar dos más. Luego de los de los himnos, del himno, vamos a darle una oportunidad a cada uno de ellos, y luego estará la exhortación de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a dejar la semana que vamos a entonar una alabanza. Gloria a Dios. El himno del himnario. Gloria a Dios. ¿Qué número? El 41 vamos a cantar, adelante, y el otro lo vamos a cantar cuando estén entrando a las aguas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un precioso mandeal, de sangre de madre, que purifica la agua, que se sumerce, en la sangre de tu cruz. No, lávame. Lávame, lávame, Señor Jesús, y más blanco que la nieve yo seré. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Gloria a Dios. El Dios la fuente se lavó creyendo en Jesús. Lávame, lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz. Lávame, 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 Señor Jesús, y más blanco que la nieve yo seré. Y yo también mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me postre y me salto. Lávame, lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz. Lávame, 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 Señor Jesús, y más blanco que la nieve yo seré. Eterna fuente, calme, sí, raudal de puro amor. Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Lávame, lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz. Lávame, 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 Señor Jesús, y más blanco que la nieve yo seré. a su nombre. Lávame, allá, hoy es día de regoízio. O электrón, hay un coro que dice a la sagua, a la sagua, lomo sos Spin, ¡A las aguas! Sin dinero y sin precio ¡Vino y leche del cielo! ¡A las aguas! ¡A las aguas! ¡A las aguas! ¡Lo voy mostoso! ¡A las aguas! Sin dinero y sin precio ¡Viva! 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 Yo le pido al Señor que los que no todavía no han tomado la decisión no están listos, preparados prepárense antes que Cristo venga sabe que estamos ya casi a ser levantados no podemos perdernos en los laureles y descuidarnos hay que arreglar algunas cosas aleluya y despojarnos y dejar ciertas cosas que nos impiden entrar al asalto ¡Viva! ¡Viva! Señor, gracias a Dios y a mis pastores y a mi hermana en la fe la pastora por ese privilegio que hoy voy a recibir en las aguas gracias Señor gracias 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 yo le doy gracias a Dios por permitirme ser bautizado en las aguas y espero ser un ejemplo a seguir para mis hermanas ¡Gloria a Dios! 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 Isaías Hidalgo ¿Cómo se sientes? Bueno, yo me siento muy contento muy feliz de estar aquí en este día tan especial que Papá Dios nos regaló hoy para así estar llevando su palabra a todos lados como es querido ese es mi anhelo servida a Cristo para llevar a toda aquella persona que necesitan de Dios esa palabra de aliento esa palabra de vida y me siento muy contento y agradecido grandemente con Dios y con mis pastores ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! No son dos días, ni cuatro, ni cinco, ni quince años, son cincuenta. Ay, Dios mío, Señor, qué bendición de usted poder decir, todavía estoy de pie. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, me está ayudando, gloria a Dios. ¿Papá, cómo usted se siente con los cincuenta? Bueno, gloria a Dios, yo no sé cómo comparar este día. No hay cómo compararlo. La verdad que estoy contento, estoy alegre, estoy tan feliz, hermano, que no hay con qué compararlo si cuando me casé, si cuando nació la primera hija. No hay con qué compararlo, hermano. Honestamente, no hay con qué compararlo. Así que yo creo que hoy se caen los altares de la idolatría. Y hoy hay renovación para una iglesia cada día más victoriosa, hermano. Y gloria a Dios que en estos cincuenta el Señor me está ayudando, dirigiendo para dirigir una Grey. Y que podamos tener ministerio como la tribuna, que el domingo 16 de abril, 2.30 de la tarde, donde vamos a celebrar estos cincuenta. Amén. Y que yo hoy, el Señor me conceda, me conceda el privilegio de sumergir en las aguas del bautismo a tres personas, hermano. Esto es un privilegio grande porque para mí representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando pienso y veo las fotos que me mandaron anoche del accidente de Isaías, cómo quedó el motor y vean cómo está esto. Dios lo reservó para este día. Ve, Joan, mire, los cielos están de fiesta. Dios lo bendiga mucho, amado. Le amo. Y si hay un momento que será inolvidable hasta el día de mi partida, yo creo que este día hay que encasillarlo. Amén. Dios lo bendiga, le amo. Le llevo en mi oración, en mi corazón. Y aunque con mucho hachaque, como era por favor. Gloria a Dios. ¡Aleluya, Señor Cristo! ¡Ay, victoria, hermano! Muchas veces los pastores sufrimos demasiado, lloramos demasiado callados, porque luchar, hermano, con gente, esto no es fácil. Pero, hermano, llevo las marcas, llevo las heridas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amando, perdonando, no abrigando raíces de amargura, pidiendo perdón cuando tengo que pedir perdón y humillándome ante su presencia. Santo, gracias por los pastores, pastora Benita Santo, que cuando me veía a los siete años tirando un discurso en una esquina. Oye, inolvidable, los pastores de la iglesia Jehová Justicia Nuestra, los diácoros que se está formando el equipo, hermano, doy gracias por mi familia, gracias por mis hijos, por los nietos, por Lena Adaza, que acaba de llegar, Jesús Adrián Pérez Bueno, que está aquí, aunque esté en el vientre, que lo bendice. Quiero decir más, pero hasta aquí. Aleluya. Y esta iglesia va para adelante. Y no hay diablo que la miente. Dios bendiga a los resaltados. Que Dios bendiga a nuestro pastor bueno. Que Dios bendiga más. Que siga cumpliendo más años. Que esté bautizado hasta que Cristo venga ahí. Gloria al Señor. Que Dios me le dé fortaleza y salud. Gloria a Dios. Seguimos celebrando, hermano. Aleluya. Estamos de fiesta en este día. Sí, sí. Señor bendita, santo, ¿qué usted puede decir hoy? Ah, digo que estoy aquí feliz de la vida, como cuando aquel día de Pentecostés, que el Señor llegó con un ruendo, algo fuerte. Y hoy, hoy como que esto va a... Gloria a Dios. Así como nos ilumines el sol, que es el Espíritu Santo. Amén. 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 Queremos llevar la bendición y la vamos a llevar a nuestros hogares. Amén. Mire, esa fue la lucha. Le digo que la lucha dice ahí. Cuando esa patana se lo llevó. Pasar por debajo de la patana. Yo creo que fue la patana que se fue. Y míralo donde está. Esa es una bendición. Ahí uno ve que la mano de Dios, de Satanás, pero está aquí en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar la pastora Dominga Peña, que estará presentando, estará presentando la expositora de la exhortación que tendemos esta mañana. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermano. Amén. ¿Cuándo están felices? Amén. ¿Están contentos? Amén. Denme un aplauso de victoria. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es bueno. Gracias. Y este es un día en que todo lo que ya hemos sido bautizados, pues renovémonos en el espíritu. Gloria a Dios. Y que nosotros recordemos aquel día que nosotros le dijimos adiós, al viejo hombre y que hoy nosotros recordamos ese día en que fuimos nacidos de nuevo. doy gracias al Señor por esta preciosa oportunidad para así estar presentando el vaso que el Señor ha escogido para este día. Escuchemos los candidatos y todos escuchemos palabra de Dios. Amantísimo Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este momento especial. Te damos gracias por este día especial. Padre, en el nombre de Jesús te presento, Señor, a tu sierva, la pastora Ana, Señor, que va a tener, oh, Señor, la palabra tuya, Señor, aquí en la tierra. Padre, te pedimos que la siga usando como siempre la ha usado. Bendícenos y háblanos a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Hoy estamos bien felices. Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí estamos felices. Amén. Si quizás fuéramos a venir la alegría y la felicidad, entonces yo creo que yo le pasaría un poquito más encima. Gloria a Dios por encima un poquito más. La felicidad que siente mi corazón es inmensa. Gloria al Señor. Número uno, porque allá en la iglesia siempre la enseñanza doctrinal para la gloria de Dios le damos ahí a los miembros cuando llegan nuevos. Gloria a Jesús. Se lleva un lazo de tiempo. Gloria a Dios de uno casi seis meses. Gloria al Señor dándole la doctrina. Viendo a ver el caminar del creyente. Y luego si está ya preparado, ser sumergido en las aguas. Pero hoy, gloria al Señor, es muy significativo. El hermano, gloria a Dios, de la iglesia, la pastora Benita Santo, doña Lola, mi querido Johancito, el más chiquito de la casa, que hoy toma esta decisión de ser sumergido en las aguas. Amén. Y de mi querida tía, que no es mi segunda madre, sino es mi otra madre. Gloria a Dios. A alguien que es muy especial para mí. Gloria al Señor. La alegría inmensa de que ella pudiera, amén, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Un día ya en la iglesia Jehová Justicia Nuestra fue algo impactante. Ella luego estará dando su testimonio de donde Dios la sacó. No es menos cierto que cada persona, antes de ser sumergida en las aguas, tiene una guerra, una lucha, una batalla. Dios, amén. Aleluya. Y también nosotras, mi madre y yo, sabemos por la cual mi tía ama ha pasado. Cosas que quizás ninguno de ustedes la conocen, pero nosotros que estamos más de cerca la hemos sabido. Pero hay algo importante. Cuando somos llamados por el Señor, aleluya, perseveramos, permanecemos, pese a lo que se pueda levantar. Gloria a ser nombre de Dios. Y ella ha luchado contra el mismo diablo y los demonios. Para hoy, gloria a Dios, es sumergida en las aguas. De Dios es de la gloria. Gracias, Señor. Un agradecimiento eterno a ti, amado Jesús. Porque tu promesa alcanza, Señor, a nuestras familias, a nuestros parientes. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia tan grande, amado Jesús. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tomar una porción de la Escritura. Amén. Tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 13. Mateo 3, 13. Gloria a Dios. Mi alma bendice a Jehová. Mi alma bendice a Dios. Glorosa, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda Escritura. Entonces le dejó. Padre, que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Sabemos, mis amados hermanos, que el bautismo es una de las ceremonias más solemnes de la iglesia. Amén. Y más significativa. Es significativa. ¿Por qué? Porque el bautismo significa que el viejo hombre quedará ahí sepultado en las aguas y renacerá un hombre nuevo. Sí. Eso significa ser bautizado. Gloria. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Porque los niños no tienen de qué arrepentirse. No tienen pecado. Jesús es nuestro ejemplo. Y él fue bautizado ya a edad adulta. Antes de principiar, ¿verdad? Su ministerio fue sumergido en las aguas. Y hablar del Jordán que fue el río. Aleluya. En el cual Jesús fue sumergido allí en Galilea. Él fue a Juan el Bautista. El cual preparó el camino del Señor. El Jordán con su historia. Por el Jordán pasó el mar. Aleluya. El mar en seco, el pueblo de Israel. En el Jordán, Namán recibió sanidad divina. El Jordán fue una historia. Aleluya. Plastimada. Aún en la vida del mismo Jesús. Porque Jesús siendo Dios. Se hizo hombre. Se hizo hombre. Tomó forma de hombre. Y aunque el bautismo significa que vamos a ser sumergidos donde el pecado ahí morirá. En él no hubo pecado. En Jesús no hubo pecado. Pero para que se cumpliese la escritura. Para testimonio de nosotros. Para ejemplo de nosotros. Gloria. Fue sumergido en las aguas del lugar. Mi alma alaba y bendice al rey de Dios. Juan el Bautista cuando vio a Jesús llegar allí. Reconoció que él, el enviado de Dios. El salvador del mundo. Era, oye, algo demasiado grande para él. Decía, ¿cómo yo voy a bautizar el salvador del mundo? Santo. Ay, gloria. Y se le oponía. Pero Jesús le dijo, deja porque así conviene. Que cumplamos toda la escritura. Porque toda la escritura debía ser cumplida en la vida ministerial del enviado de Dios. Del salvador del mundo. Y bendito sea Dios. Qué lindo es saber, mi hermano, que aún Jesús, esa humildad que debe de caracterizarnos a nosotros. Amén. Esa humildad. Ser bautizado por otro. Gloria a Dios. Diciendo, yo soy aquí el más pequeño. Yo necesito ser bautizado. Bendito sea el Señor. Es un ejemplo para nosotros. En que la humildad debe de, gloria a Dios, ser el centro de todo buen cristiano. Bendito Dios. Y sobre todo el consejo a los hermanos que hoy pasan de una vieja vida a una nueva vida. Que se sometan siempre a la palabra. Que obedezcan a sus pastores. A sus líderes. Que guardemos el respeto. Gloria a Dios. Porque realmente aún el mismo David, el hombre conforme al corazón de Dios, guardó el respeto al rey. Y dijo, bueno, Dios me libre, ¿verdad? De atentar contra el ungido de Jehová. De que respeten a sus pastores. De que, aleluya, de que puedan trabajar en la obra. De que aunque estamos en tiempos difíciles, mis hermanos. Donde se ha perdido en muchos la esencia de Dios. En tiempos difíciles, donde muchos han perdido su principio. Podamos mantenernos, gloria al Señor. Perseverante en la fe. Y siendo ejemplo ante un mundo. Óigame, que de hoy en adelante. Yo sé que usted dio el paso. Pero hoy con más firmeza estará midiendo sus pasos. Debemos de ser ejemplo en todos y para todos. Gloria sea el nombre de Dios. Bendecimos de manera especial a cada uno de mis hermanos. Y esperamos en el Señor un nuevo renacer de hoy en adelante. Que Jehová les bendiga. Que Jehová les guarde. Que Jehová, aleluya, dirija sus pasos en nuestra estadía aquí en la tierra. Y que podamos en aquel gran día gozar de la presencia del Señor. Dios le bendiga. Aleluya, 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 aleluya. Dios le bendiga a nuestra armada pastora Ana Celeste. Que ha dado esta bendecida y clara exhortación de la palabra del Señor. Así es que el Señor siga usándole para la gloria de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a proceder ahora, hermano. Vamos a presentar en oración este acto ahora que está celebrando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es una celebración solemne. Sí. Aleluya. Con mucho, con mucho respeto. Aleluya. Gloria. Aleluya. Levante su mano. Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar presentando este momento delante del diablo de Dios. Sí. Aleluya. Señor, sea dirigiendo todo cuanto se va a hacer para la gloria del Señor. Padre, en el nombre poderoso. Gracias. Nos presentamos en esta hora, Señor. Aleluya. Este bautismo, Señor. Aleluya. De mis tres hermanos. Espíritu a Jehová. Aleluya. Que es tu gloria, Padre. Oh, Señor. Te estén moviendo a los ángeles de Jehová. Aleluya. Acaricia en este lugar. Sí, Padre. Espíritu a Dios. Espíritu a Dios. Oh, que el Espíritu santo. Oh, Señor. Oh, Gloria a Dios. Que van a ser los ángeles de Jehová. Que van a ser los ángeles de Jehová. En el nombre de Jehová. Dios está en medio nuestro, Señor. Gracias por la bendición, Jehová, que hemos recibido. Gracias por el testimonio de cada uno de ellos, Señor. Gracias por el día especial que se nos ha dado en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para honrarte. Para cumplir tu palabra, Señor. Y para vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Gracias, Espíritu. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora que pasó solo, va a entrar. Gloria al Señor. Y cuando Él me indique, entonces entrarán los diáconos y la pastora Ana adelante. Amén. Cuando vaya a ser bautizado Isaías, entonces entrará la pastora Benita Santa. Y los que trajeron su sábana, vayanla buscando y dicenla a mi hermana Jaqueline y la pastora Dominga. Gloria a Dios. Los que van a ser bautizados, trajeron una sábana o una toalla, entréguesela a la pastora Dominga y Jaqueline. Dominga y Jaqueline. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Mi alma que ama a Dios. Tanto eres. Ahora y el inario. El inario. 149. 149, hermano. Todo el mundo que tiene inario. 149. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Sentera consagración! 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 Aleluya, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Viva Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! a la mano sea tu nombre 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 a la mano a la mano sea tu nombre a la mano a la mano sea tu nombre 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 a la mano Amén, se mantiene en el lugar correspondiente, la pastora Aracelete ya se integra, y yo quiero destacar de que fueron sumergidos las aguas del bautismo, el caso de fe María Blanco y Joan Pérez Duarte. Nuestra hermana Neryana Villar se reconcilió con el Señor, una familia que sirve a Dios, en el mes de octubre, en el aniversario número 16 de las obreras en el camino. Ella es bautizada, llena todas las condiciones por su entrega, dedicación, fidelidad, a ser miembra activa de la iglesia por las consideraciones del lugar. Yo quiero aludir rápidamente al bautismo, la importancia que tiene el bautismo, que es darle muerte al viejo hombre, y levantarse de la sacua, siendo nuevo, para servir a Dios en espíritu y en verdad. Cuando yo veo el libro de San Mateo, capítulo 3, verso 15, hay algo extremadamente interesante, y escuchaba a pastora Aracelete en el río disertar sobre el tema, como Juan el Bautista estaba bautizado allí, pero llegó algo que lo impresionó, llegó algo que le llamó la atención a Juan el Bautista, y es que el maestro, el salvador del mundo, el que es y seguirá siendo la luz del mundo, estaba llegando ante él, y le dice, he venido ante ti, porque es necesario, como ejemplo, de que yo sea sumergido en las aguas del bautismo. ¿Qué quiero señalar acá? ¿Y qué quiero ver aquí en este bautismo? Participan los tres, y usted dirá, nada más habían dos, estaba Jesús el Salvador, estaba el Padre presente, y también llegó el Espíritu Santo de Dios. Nótese lo que dice la palabra. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y escribimos en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo, con trascensión. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Ahora, fuera de lo que implica el ser sumergido en las aguas del bautismo, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, hay que buscar ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Eso es una necesidad perentoria de la iglesia de hoy. ¿Deben alabar a Dios? Necesitamos una iglesia que hable en Nueva Reina, necesitamos una iglesia que dance en el Espíritu Santo de Dios, necesitamos una iglesia que se mueva en Dios. El Espíritu Santo no solamente es para cuando estamos en el altar, el Espíritu Santo se evidencia cuando usted tiene deseo de congregarse, cuando usted tiene deseo de venir a la iglesia, cuando usted tiene deseo de dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Enciéndame en el abarito, por favor. Hermano, eso es prioridad. Eso es prioridad. Una iglesia pojante. Una iglesia indetenible. Una iglesia de amor. Una iglesia de perdón. Una iglesia que procura alcanzar vida para Dios. Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no viene el pastor que está luchando tanto. Ayúdan a los pastores con la cruz. Son gente de bendición de la iglesia. Hay gente que sabe llegar al templo, pero ni saben cómo está el baño. Hay gente que sabe llegar al templo, pero no saben ayudar a cerrar la puerta. Entonces, ¿qué niveles son? Dios tenga misericordia. Creo que el bautismo no deja una gran enseñanza. Alguien me decía, un pastor me decía, yo lo vivo a mucho agrado, pero no podía hacerlo. Me dijo, pastor, cuando vi en las redes, al usted cumplir 50 años de bautizado, bautizado, yo quería que usted renovara a vos, porque que lo bautizara también. Pero para mí estaba muy fría el agua. Dame gloria a Dios. Pueden pasar, suban acá al altar, suban los tres al altar por primera vez. Dame gloria a Dios. Ustedes tienen la oportunidad de hablar sin el pastor interrumpir. Adámenle a Dios, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Me siento más que gozosa, porque en realidad cuando el Señor me hizo mis amados desde la casa, yo lo estaba sintiendo, y yo decía, yo quiero estar en una iglesia que se adora a Dios. Amén. Soy niña, mi papá me incluyeron en los caminos del Señor. Y la Biblia dice, intruya al niño en los caminos del Señor y cuando seas grande, no se apartará de ellos. Yo me aparté por un tiempo, pero el Señor tuvo compasión de mí, porque yo sé también que eso no era mío, lo que había allá afuera. Y me siento más que gozosa, la verdad que sí, hace mucho que me bautizaron. Soy casada, pero separada, por cosas que pasaron en este mundo, que le pido perdón a Dios. Y la verdad que en el momento de bautismo se siente un desplomo de cosas de uno que caiga al suelo. Se siente una paz inmensa. Tú lo sientes en la presencia de Dios, o ese plomo que tú lo sientes así, cuando tú sales y dices, Señor, me siento diferente. Me siento nueva. Eso mismo, yo sentí cuando sentí la presencia de Dios que me recogí en la actividad, en la soberanía en los 16 años. Hasta aquí ha sido mi parte. Un aplauso. Yo primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí, porque no iba a decir eso tampoco. Yo quiero ser como era mi padre, y era mi señor. Y también me ayudaba a todos los hermanos. Y ahora le doy gracias a los pastores, porque ya han sido como los padres para mi familia y para mi familia. Amén. Amén. Para mí es un privilegio. Para mí es un privilegio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy sumergida en Dios. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El pastor le salvamos, les felicitamos. También los pastores, los diálogos, proceden a felicitarles, a saludarles. Y la iglesia, con un amén y me recibe como miembro. Gloria. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esta iglesia va para adelante. Esta iglesia va para adelante. Esta iglesia va para adelante.